No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no ¡Ay, patoro! Aquí está tu papi, mami No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar al coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con el marito hacia arriba No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!